Ernesto es un mentiroso, yo lo oí diciendo cosas que no son Es su especialidad, faltará la verdad, en eso es un campeón Cuando termina un partido, por haber metido siempre mejor gol Nos miramos sorprendidos porque en el equipo Ernesto ni jugó Ernesto mente gustoso, dice que fue mozo en un bar de Japón Si jugás al ajedrez y la ceja que al rey dice que es un peón Te mientra distra y siniestra y cuando se demuestra que no es la verdad Enseguida se delira con otra mentira pa' disimular Que Ernesto es un mentirete, dice que es grumete en un barco a vapor Y él no sabe navegar, te miente sin parar de vavor, es tribor Ernesto te miente y todo y se entierra en el lodo para sostener Una historia fantasiosa, una cosa que es imposible de creer Miente como un descarado, mintiendo, llegado a decirme que yo No existo, que soy un sueño que alguno dormido alguna vez soñó Y no se da por vencido, está tan convencido de lo que inventó Que si no te miente más es porque no le da la imaginación Ernesto miente con ganas desde la mañana hasta el anochecer Ernesto no tiene cura porque su locura no se puede creer El otro día en la escuela dijo que su abuela conoció a Tarzán Y cuando llega el recreo yo ya ni le creo la felicidad Yo no sé por qué no miente, tal vez él se siente contento al mentir Quizás mienta porque ya no sabe la verdad, no puede distinguir Le juro que lo que cuento no hay ningún invento porque yo lo vi Con las patitas muy cortas me trae le crecía el pobre la nariz ¡Gracias!